Entonces pues ahorita estoy instalando la versión de Windows Home Edition Con la que este Pues daremos seguimiento amigos Este a... ¿Cómo se llama? Al programa De momento como les mencionaba Utilizaré este tipo de disco y es viejito Pero posteriormente lo voy a actualizar A manera de meterle un Windows 10 ¿Verdad? Este... El propósito de esto pues es de que arranque Y ve que... ¿Qué cosas? Bueno más bien como operar Finalmente yo utilizo mi PC Para pura edición de videos E imágenes Después me apareció esta otra pantalla Con esta leyenda Pero pues de ahí ya no puedo hacer nada Ni vincearla ni apagarla Se trabó completamente el sistema Y bien conseguí este... ¿Cómo se llama? El disco de instalación de Windows Windows 7 Y con eso pues estaré... Estaré... Este... Levantando el sistema Pues desgraciadamente voy a tener que formatearlo Así que ahorita pues ya está cargando Ustedes ven Como se observa ahí Y esperaremos que con esto ya De solución Desgraciadamente ya no Pude este... Documentar las primeras etapas A las que me pide seleccionar El tipo de... De Windows a instalar El sistema operativo Así como este... Para cuántos bits Este está diseñado Tanto para... 16 como para 64 bits De la computadora Así que este... Pues vamos a esperar Vamos a esperar un ratito A ver qué tal Y bueno ya le di la... El proceso para instalación Y ya se está comenzando a instalar nuevamente El Windows Windows 7 Y a ver ojalá y que si este... Pues ya nos quede para volver a abrir Nuestra máquina que funcione de una manera correcta Vamos a escoger esta opción Selección del sistema Vamos a escoger este O el básico Mejor Home Basic Ojalá La siguiente opción A ver qué A ver qué tal Jala Los actualizaciones Esos términos de aceptación Entonces Le damos en siguiente Personalizaciones Una versión más reciente Vamos a darle a esta Personalizada Esos términos de participación Aquí son Dos Damos siguiente La versión anterior Entonces Vamos a darle a aceptar Para que comience Nuestra instalación Entonces Aquí vemos Se ve de Ponerse la palomita En cada una de ellas Y probaremos A ver si A ver si Si nos quedó Nuestra instalación Pues en esta sección Del video Intenté Formatearla Logrando este Más bien Esperando Obtener buenos resultados Sin embargo No fue así Tuve que volver A Hacer el mismo trámite Que a continuación Se va a ir Este Documentando Después de varios intentos Ahora sí Que hay que Hay que hacer Muchos intentos Hasta lograrlo El 81% Es un poco tardado El proceso De De Formatear Porque si Tenía muchísimos Archivos Y lo peor de todo Es de que No los tenía Respaldados Yo siempre Procuro Desrespaldar Mi información Pero pues esta vez No me fue Posible Hacer Seguimos Seguimos Con la instalación Después de haberla Formateado Pues ya elegí El tipo de Windows Elegí el de Home Home Basic Algo así Entonces ahorita Va en un 93% Y esperando Que Que se Que se Salía bien El Windows 7 No 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 Me caigo Me caigo Me caigo No sé Ay Está abajo De tu pie Ay Están divinas Que mochita Que colise El aguacate Que aguacate A ver Dejen que Se va a poner Ay Me tengo Lo que ¿Este es el Sí Pero el otro No Automáticamente Se va a reiniciar Tiene la habilidad De curar Tiene la Maja Ah Bueno 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 Yo No Ay Me dio de Cunha Ay, mente. ¿Qué es lo que hiciste, pequeño? ¿Qué es lo que hiciste, pequeño? ¿Tú, por qué? ¿Y tú, que di más? ¿Qué es lo que dice? ¿Mil? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Párenos, dejaste los catarroses! ¡Mérate, estamos allá! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Y son los nudos del rey! ¡Yupi! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién te va a hacer? ¿Qué es eso? ¡Ándale, hijo! ¡No te va a hacer! ¡Hijo con la vida! ¡Mensos! ¡No pueden venir! ¡Uy, le dio un contagio! ¡Ya! ¡Ya lo mató este! ¡Ah, inmenso! ¡No te... ¡Aprimitad se lo tiene matado! ¡No se va a hacer gracia para un poquito! ¡Pupi! ¡Papáááá! ¡Aprimitad se va a hacer gracia! ¡Aprimitad! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! No hay lluvia y se la llego. A la víbora, a la víbora de la madre, la mejora que puede pasar. La gente come mucho más, la gente se va a dar un poco. A ver si lo mato. Creo que lo voy a vivir a char. Con más gran luz. Y ahora sí. Y bien, después de haber formateado la máquina, pues ya me aparecieron las siguientes ventanas que ya dieron paso a la reparación total del equipo, que a continuación les menciono. Les muestro más. Entonces, ahorita esta es la siguiente pantalla. En la que, pues ya, parece ser que ya quedó nuestro equipo. JC, vamos a ponerle. Siguiente. Escribe contraseña. Contraseña para su cuenta. Pues ya, pues no me gustaría meterle, pero... Pero bueno, aquí le paso porque, pues esto ya es personal. Configuración recomendada. Vamos a elegir esta, esta opción. Bueno, aquí vamos a configurar el estado de México. ¿Dónde está? Son la horaria. México, México, México. Y entonces, ¿qué se pide? El actor agradece a Dios. Sí, mi buen tiempo. Te doy gracias a Dios. Ya estamos aquí. Estamos aquí. Vivemos. ¡Qué barrioso! Esa está la opción. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. En la zona horaria. Vamos a darle siguiente. Y, pues, este... Red, seguridad habilitada. Bueno, aquí tenemos nuestra red. Esta es la de aquí. Domicilio. Vamos a dar... Enseguida viene el apartado de red. Vamos a poner como red doméstica. Ahí vemos que ya está conectando nuestro... Nuestro Wi-Fi. Entonces, este... Pues, ya... Ya quedó nuestra instalación. Habrá que... Volver a... A instalarle. Vuelga la redundancia. Los programas que ya tenía... Habilitados anteriormente. Antes de la descompostura. Vamos a ver qué tal luce. Ahí nos menciona que está preparando el escritorio. O sea, los iconitos básicos para... Para que empiece a funcionar nuestro Windows. Aquí está la patología de reciclaje. Y aquí nuestros comandos en la barra de tareas. Nuestra hora. Y, pues, con esto, este... Pues, hemos concluido, amigos. Este... Este nuevo videíto. Pues, espero que sirva de... Pues, de aporte, ¿no? Para los que lleguen a presentar algún tipo de problema. De verdad. Y que lo puedan resolver ustedes mismos. Por mi parte. Bueno, ya nada más bastará meterle lo que es el Office. Pero, pues, ese no es muy indispensable para mí ahorita. Ya que... Pues, utilizo otro tipo de programas. Pero... De ahí en fuera. Pues, ya. Como ustedes pudieron observar. Instale el Windows 7 profesional. Y ya, ya quedó. Ya quedó, amigos. Así que, hasta la próxima.